¡Bienvenidos a Gona in Life! en el mar la vida de youtuber que te parece mira que existe arriba del todo y me hace un mortal espera 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 que te quiero ver ahi arriba oye lu sacate otro yate que este no me gusta como que no que pasa tio somos youtubers vaya pedazo de yate tio que te parece venga lu hazte el mortal lo has visto lo has hecho tan rapido tio que te he perdido la vista son mortales tio que tal todo todo bien quitate los mocos que me los estoy guardando para el invierno voy a sacar un ojo amigo que va azotando aire el colega eh he cogido el ascensor y ya esta bueno estas preparado porque hoy vamos a viajar a un mundo ideal un mundo ideal me encantan los ideas no hoy vamos a ir explorar un poquito mas hoy en una zona diferente lu creo que aqui no has estado nunca yo te llevo a sitios guays verdad si 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 eso es lo suyo tio como tiene que ser lo suyo luego te invito a cenar jajajaja en serio oye me toma la palabra eh si si tu toma toda la palabra que quieras que las palabras son gratis ahi esta ahi esta ahi esta como los espantas eh hombre tio si muy rápido es lo que pasa me estas liando voy a mirar las conchas sabes que uso osea hubo mucho cachondeo el otro dia y con las conchas no con las conchas porque aqui el publico argentino le gusto mucho que estuviéramos todo el dia ay mira las conchas vamos a abrir las conchas es que las conchas son las conchas como se llama no entiendo como se pueden llamar vosotros es que me hace gracia porque en argentina concha significa lo que significa pero en españa tambien eh almeja significa lo que significa verdad si y pezuña de camello jajaja y pezullo jajaja y mejillón hombre se puede decir de muchas formas todo significa lo que significa amigos y la patata claro de todo digamos lo que digamos siempre estaremos abriendo una concha jajaja oye se puede hacer de todo mira mira se puede hacer de todo tio es que mira mira estos gestos jaja deje tu ves como la mano o que si si que lo veo idioma de signos oye pues si tio que no vale hoy tenemos que descubrir algo pero no se ni que es así que una concha jajaja vamos a darle caña se llama U352 para aumentar el hype no pone que es así que estas preparado Lu? si preparadisimo direccion sureste sureste? hace ya no? mas este que sur ah estas viendo yo te sigo vale? si si me sigo si quieres si me sigo por aqui pero es que hay algunas misiones por mitad del mapa y lo mismo podiamos echar un ojo venga espérate Lu mira que por aqui aqui hay una concha de la lola un tiburon tio un tiburon en serio nos puede atacar? no lo se sabes que supuestamente no ataca a humanos? los tiburones? relativamente no no te lo digo y si tiene hambre? mira me acerco a mi me la juego vale? si me mata te quiero mucho Gona vale te recordaremos como un héroe tio yo quiero no yo voy a ir tambien me la voy a jugar hey este viendo su cara no me ataca no te ah que hay varios mira mira que pedazo de tiburon el tio huye de mi ven aqui ven aqui mira como huye son tiburones amistosos Lu no le pantes a los peces pobres pero que peces es un pedazo de tiburon es un tiburon pero es buena gente mira este mira que este vaya tiburones da miedo eh fíjate los dientes vaya tela que pasada si que huyen en cuanto te acercas huyen le dan miedo los tiburones estos osea los las aletas los ventiladores estos raros que tenemos pues puede ser oye pues puede ser puede ser eh pues no te lo quites ten cuidado no no vamos a ver que misiones hay por aqui vale estoy viendo una bombona sexy hola bombona sexy que me cuentas hola concha una concha tio hay que echar una foto a un pez y a unos corales vale me parece bien esto no me motiva eh no no me motiva mas echar fotos a los tiburones no se si habrá esa misión no me importa tampoco a ver pero bueno vamos a seguir abriendo conchas no pues si de la lola la concha de la tia pepa la concha de tu mare ala que mal suena concha de tu mare jajaja me han molado los tiburones no me los esperaba la verdad la verdad que no además que tiene osea es que parecen de verdad en serio vale estamos aun a 166 pies de nuestro objetivo pero estoy viendo mas iluminacion por ahi y por ahi tambien pues vamos a mirar todo lu echa un vistazo eh al fondo del mar vigila bien vale ahi hay una lucecita vamos a por la luz si yo estoy yendo hacia una vale si si estoy yendo a la misma que tu vale bueno vamos a ver yo creo que esto todo son misiones lo mismo hay alguna que mole eh no lo se oh lu que 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 he encontrado nuestro objetivo oh eso bueno espate que beber y conchas un momento jajaja y dale eh es de lu eh no a ver entiendelo por el buen sentido de la palabra que la gente es muy mal pensada ah vale aqui tenemos una misión de fotografía de la zona buah vas a flipar cuando llegues lu no te digo nada para que mantengas el hype venga tengo hype ah ! ahh ! jajajajajaja que es esto lu un submarino hundido tio que pasaote que pintaca tiene vale y dices hacer la misión ahora? o mas tarde? lo primero 여기beh es echarle un ojo si vamos familiarizándonos bien con esto por los pedazos de submarino tío siempre me ha fascinado el tema de los submarinos Porque se inventaron hace mucho tiempo, tío Y me parece algo increíble Que puedan estar bajo el agua tanto tiempo Y todas esas movidas Que pasada, eh No, la verdad es que sí, que es una cosa que por la ley de física es Alucinante ¿Has visto en alguna peli o algo? Seguro que sí ¿Has visto un submarino? ¿Cómo se mete en el agua? Yo he visto en vivo cómo se sumerge un submarino ¿En serio? Claro, sí, sí, sí ¿Y no te quedaste todo loco? Porque yo creo que me quedaría muy loco, eh Hombre, pues A mí lo que me dejó loco es como vi A personas meterse en el submarino Y que en tres minutos ya se sumergiese ¿Tres minutos? En tres minutos ya estaría adentro Tú imagínate estar una semana entera Bajo agua Dios mío, tiene que ser impresionante Bueno, no me lo imagino realmente ¿Sabes? Pero, eh, o sea No sé, ¿Cómo se ve el mar Alrededor? Ostras, he encontrado una moneda O sea, se empieza a agitar el agua alrededor del submarino ¿No? Se empieza a agitar el agua Pues no te sé decir O sea, no sé Yo siempre que lo he visto Yo creo que lo he visto en alguna peli Y tal Y cuando están metiéndose bajo el agua con el submarino Como que están como soltando agua O sea, aire Sí Creo, ¿no? Y como que el agua se empieza como a mover alrededor del submarino Tiene que ser Buah Es una pasada Algún día lo veré Algún día lo veré Uf, lo que pasa que a mí No sé, es como claustrofóbico, ¿no? Si tienes claustrofobia Yo no tengo, ¿no? Pero a lo mejor te la creas Claustrofobia Estar dentro del submarino Tienes todo el submarino Bueno, pero si sois una bandida de 15 personas Lo que sea Entre que duermes Entre que Los suministros son escasos Son limitados Bueno, pero todo está planificado Ya, pero yo que sé Que ya veremos Bueno, yo prefiero un avión Venga, este es un submarino, Lu Se merece una fotito Un selfie Ponte ahí, ponte ahí Espérate, espérate A ver cómo lo hacemos Así Pero ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí ¿Dónde? Ah, mira, justo donde está Mira, aquí es donde yo vi yo A los submarinistas Meterse desde aquí abajo Desde aquí, esta parte Va, ponte Ponte guapo, ¿eh? Espérate, ¿de qué? Que estaba para el Facebook fijo Hola, ¿qué haces? Qué guapo este, Lu Gracias, tío, lo sé Sí, señor Así me parece Bueno, ¿estás preparado Para que hagamos algunas misioncitas por aquí? Sí Quiero pescar este pez, tío ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Verdad qué? Pero sí, pínchale con el dedo Que a lo mejor le coges Aunque me lo muerda, tío El dedo, digo, ¿eh? Que me muerda el dedo Que nos muerda el dedo, sí Va, que hay una de esas misiones random ¿Te acuerdas? Una misión random de estas De encontrar una cosa Sí, venga Una estrella de mar ¿Te hace? Me hace, me hace Es lo que pone por aquí Pues vamos ahí, Lu A ver qué tal se nos da Oh, yeah, baby Seguro que bien Venga Voy a subir un poquito Y ahora cogemos Sube y planea, my friend Sube y planea A ver ¿Dónde puede estar? Ah, está abajo a la derecha Abajo a la derecha ¿Cómo lo ves? Con tus poderes de cámara Con los poderes de rayos X Mira, vente aquí Pues yo no lo veo, ¿eh? Ah, vale, ya lo veo Ya lo veo Vente, vente, vente Vente, vente Vale, voy para allá, ¿eh? Ahí va, aquí a la izquierda O sea, está guay Esto de los objetos O sea, porque sale rando O sea Está curioso, sí Y así vas explorando más Aún más el submarino Eso es lo que mola Bueno, aquí me lo indica Ah, mira, aquí está Vente, vente, vente Está justo detrás de la puerta Sí, entre la zona esta De arena rara, ¿sabes? Ah, y sale como polvo O sea, está chungo Sí, es un extraño Sí, sí Ahora A ver si saco una buena foto, hombre Sí, ya le di Ahí está Te pillé, Michael Vente, vale Qué bonita que es Esto mola Con seguida Madre mía, pedazo del submarino Estamos cogiendo experiencia Yo no sé si Estas misiones y la experiencia Realmente sirven para algo Hombre, pues puede ser Experiencia de submarinista, ¿no? Sí, sí, sí Luego eso se acumula Y te dan un diploma Pues mira, pues imagínate Que esto en la vida real Tienes que hacerlo algún día Pues ya más o menos Te puedes guiar De cómo se hacen las cosas Hombre, lo del submarinismo La verdad Es que la gente Cuando subimos en el primer gameplay De World of Diving Sí Dejó muchos comentarios Diciendo que es bastante peligroso El submarinismo Y es verdad O sea, te puede pasar cualquier cosa Sí, pero esto desestresa mucho Vale Mira, Lu Voy a coger otra, ¿vale? Vale, estupendo Tenemos que coger como Una foto de un Un bloque de tierra Un recipiente de algo No sé muy bien qué es Pero No sé, pues Lo de que sea tan peligroso La verdad es que me da mal rollo O sea, tú imagínate Que te metes al mar Y todo eso Sí Y Jolín, o sea No sé Imagínate que el respiradero Está mal O cualquier cosa Ya me da mal rollo Me metéis miedo, ¿eh? Me metéis miedo Puede ser Fíjate, Gola Todo puede pasar ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿El qué? Ah, tu cámara Se ha quedado volando Se ha quedado volando No lo puedo coger Eso está bien Lu, te has quedado sin cámara No, no, no Está aquí, está aquí No Vale, mierda Yo creo, Lu Que sería positivo Y me arriesgaría Yo soy muy de jugármela Aunque me da un poco de respeto Ese tipo de cosas, ¿no? Que pueda fallar algo Creo que la experiencia Merece la pena Bueno, pero que te va a fallar Te va a fallar A ver, ¿la bombona de oxígeno? No sé, cualquier cosa Yo qué sé, imagínate La verdad es que puede ser Es verdad A ver, vamos a ver Vale, ojo Que es que por aquí se puede Oh, mira, Lu ¿Dónde está? A ver Justamente por donde se entra Hostia, aquí está ahí Qué fuerte Fotaco Para el Facebook Joder, qué random, ¿no? El sitio donde ha salido Sí, sí, sí Qué fuerte Madre mía, Lu Qué guapo con su cámara y todo Yo también Eh Eh Me ha gustado, ¿eh? El submarino La verdad que sí Está muy guapo Una pesada Qué guay Cómo se pasea Además que es que relaja tanto Yo creo que Lo voy a hacer algún día, tío Si algún día me las voy a jugar Mira, Piggly Wiggly se ha añadido a nuestra partida A ver, será guapo, será feo, será una chica Y será una chica Uh, la hemos usado en un traje de baño Uh, la hemos usado en un traje de baño Uh, la hemos usado en un traje de baño Uh, la hemos usado en un traje de baño Sí, había pensado que la podíamos hacer también Eh, podríamos, sí Ya que estamos Uh, yeah, este submarino Me está molando mucho Está muy guay, sí Qué guay Cuántos pececitos, tío Cuántas plantas Madre mía Así nuestro nuevo colega submarinista Le da tiempo a llegar Le saludamos y todo Le saludamos Le decimos Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Pero da igual ¿Qué te está viendo para acá? ¿Puede ser? Hombre, supongo que sí Vendrá con nosotros Creo que se está moviendo, sí Ojalá, ojalá Vale, mira Tenemos que echar una foto Creo que es a un cañón Del submarino Y a un misil No, y a cuatro misiles A la vez ¿En serio? Va a estar chungo Y me molan los retos Eh, mola, tío Sí, sí En un minuto En un minuto tenemos que encontrarlo Uf, creía que era a tiempo ilimitado Si te digo la verdad Vale, chungo, eh Un minuto, tío Además que tenemos aquí El contador ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no Es fácil relativamente Vale, aquí hay un cañón Vale Aquí hay un cañón, sí Sí, pero aquí no hay misiles Uy, uy, uy Uy, qué chungo Creo que va a estar en otro lado, eh Sí, tiene que haber otro cañón En otro lado Que sea Que esté con los misiles Digo yo Otro cañón con los misiles A ver si está adentro Te digo, eh ¿Está adentro? No tengo ni idea Voy a ir al otro extremo Mira, aquí está nuestro compañero ¿Ya ha llegado? Sí Es una mujer sexy Bueno Bueno, o sea que es un tío Exacto Jooo Esperamos ver una mujer en viking Vale Encontro la gente del cañón Pero es que es muy difícil Conseguir esto de cañones ¿Tú los ves? No Oye, ya no me sale el tiempo Sí, 10 segundos Sí, 10 segundos Ostras Qué chungo ¿Dónde está? Yo ahora mismo no lo veo Mira, yo he hecho una foto La foto del cañón ¡Hala! Es un tío calvo ¿Es calvo? Y va en tanga ¿En serio? ¿Cómo puede cogerse un tanga el tío ya? Y tiene el pelo verde Pero what the hell ¿Cómo es posible? No quiero ver más ¿Cómo podemos decirle que es un feo? Estoy salvando, chicos De una vista terrible Voy a huir Mira, estoy diciendo hola Hola Estoy diciendo hola con su... Con su... Contra que no me toque Que tiene una pinta de bujarrilla Que no veas Jajajajaja ¡Vale! ¡Y el bañador, por favor! ¡No quiero ver eso! Pero bueno, ese bañador ¿Dónde vas? Sorpresas te da el fondo del mar, ¿eh? Sorpresas te da Sí, sí, sí ¿Misiles y cañoncitos? ¿Sí? Sí Vamos a volver a hacerlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se ha conectado alguien más, verdad? Puede ser Sí Yo creo que hay alguien más por ahí Sí, tiene alguien ¡Viene alguien! Madre mía, que somos muchos ya Bueno, somos cuatro Vamos a ver Somos cuatro Y un calvo Vale, entonces El cañón es este El cañón es este, sí Haz una foto para el Facebook Ah, es una foto O sea, hay que sacarlo individual Una al cañón Y luego a los misiles Seguramente Pero ¿Dónde están los misiles? Tienen que estar aquí abajo Esa es la movida A ver Vamos a meternos por ahí dentro, a ver Ah, gola Son estos, tío Anda, mira Mira que son grandes, eh Métete aquí ¿Dónde? Métete dentro, a mano izquierda Ah, sí Puedes hacerle dos y dos Dos Y otros dos Ah, ¿qué es esto? Que está por aquí Ah, mira, ya lo he conseguido Yes Finished Yes I got it Que bueno Vale, vale, vale Vamos a sacar una fotillo aquí A los misiles Y este Voy a sacar la pose de fotógrafo Sacar una foto de De los misiles para el Facebook Tiene que ser un poco raro, ¿no? Un chupacámaras Bien, lo hemos completado Oh, yeah Sí, señor O sea, que solo había Había que encontrar bien la zona Y ya está Es por sencillo No ha sido tan chungo Por aquí, ¿qué es esto? ¿Esto seguro que sirve para almacenar Las cosas, ¿no? Que necesitan dentro del submarino Pues puede ser O son tanques de aire O de agua o algo Seguro que es algo de eso Estoy seguro Con mi experiencia de submarinista De un día y medio Oye, pues estamos mejorando, tío Entre el otro día y ahora Está muy bien Claro, toda la experiencia se suma A my friend Bueno, en fin, Lu Vamos a dejar nuestra aventura submarina Hoy por aquí ¡No! Si, esperamos chicos Que os haya gustado esta nueva aventura Con el señor Calvo en tanga Y el señor submarino Que hemos estado aquí explorando La verdad que divertido No me esperaba lo de los tiburones Y me ha molado Eh, eh El último que se ha conectado Era una chica Precio Pero que una chica Esto es una belleza Esto es una belleza marina Es una sirena Es una sirena Mira, pausa para el Facebook y todo ¿Cómo se lo sabe? Madre mía Madre mía, Lu Dime si esto no se merece un like Hombre Si os ha gustado chicos Nuestra aventura submarina Ya sabéis que podéis dejar ese like Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y Lu está acosando a una mujer En el mar Abre la arena en todos lados Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life